Déjenme hacerles una pregunta, ¿recuerdan aquella vez en la que tanto los zombies como las plantas estaban con tanta energía hasta el punto de moverse tan rápido como si tuvieran una especie de éxtasis? WTF, girasol estás bien? Bueno, no sé por qué pero me siento con mucha energía. Así que ese líquido que venimos nos puso bien rápido. Gracias a una extraña sustancia líquida creada por el Dave que incluso yo sin querer tomé y me pasó lo mismo. Pues bueno, hoy quiero desenterrar una noche en la que ha sucedido algo parecido, pero esta vez no con las plantas, ni los zombies, ni yo mismo. Sino que esta vez nuestras víctimas, si es que se les puede considerar así, son las tumbas hincha pelotas que aparecen en los días nocturnos. Pues por alguna extraña razón, a no ser que gracias a lo que les recordé ya lo hayamos descubierto, éstas aparecieron más rápido de lo normal. ¿Qué, Pepe? Así que... Siéntanse cómodos que el día de hoy daremos el desentierro de las lápidas rápidas. Literalmente. Lápidas rápidas. Altos versos se manda el pana. Por el nombre uno lógicamente diría que bueno, el come piedra será un arma ultra indispensable para esta misión. Pero yo dije al carajoso es de gallinas, y no la agarre jajajaja. Yo no le tengo miedo al éxito flaco. ¿Pero qué mía? Hola anguito, ¿cuánto tiempo que me cuentan? ¿Qué carajos? ¿Desde cuándo tenemos un arbusto? Muchas gracias igualmente. Che loco, ¿pero por qué me pones justo enfrente de tres tumbas? El hedor de zombie aquí está bien cabrón. Ni siquiera ha aparecido ninguno y ya estás plantando a lo bestia. Créeme, la prisa es más importante ahora. Además eres gratis así que me importa un pico xd. ¿Pero qué? ¿Quién puso esta mierda? Dios por fin salí, ¿desde cuándo tienen arbusto estos cabrones? ¿Quieren dejar de quejarse por eso? Me da paja romper la cuarta pared explicándolo todo. No cortaron los arbustos, pinches loco. ¿Qué hueá? Summer, ¿tú qué haces aquí? Yo solo venía de paso. ¿Tá bien? Ah, por cierto aprovechando, te agradezco mucho la nueva sudadera. No sabes cuánto lo aprecio, juejue. Jeje la hice con mucho cariño para ti. ¿Me das una papacho? Eh, solo que sea un poquito más lejos que no quiero recrear cierta escena cringe. Está bien, te acompaño. Aunque no sé qué le verían de malo a un inofensivo abrazo. ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Te dije al papacho maldito loco que te traes? No mames, me violó. Oh por Dios, se aproxima una pequeña unidad de zombie. ¿Y qué estás esperando señor rediseños? Ayúdame. No más que se recargue tu semilla que la concha su madre tarda mucho. Dile que se tome su tiempo por mí, no hay problema. Muy tarde pana. Ah, habla, eres un naco y estúpido. Para empezar, ¿por qué me plantas a lo güey? Normal si viene del Yesan, pero de ti me extraña. Tengo que ganar espacio antes de que me lo quiten las tumbas. Además no exageres, el zombie solo se come el aire. ¿Qué ya te olvidaste de que tenemos algo llamado come piedras? Sí, pibe, pero no la escogí. Entonces usa la pedazo de... Aguanta, ¿cómo que no la escogiste animal? Ay, créeme Z, no la necesitamos. Lo mismo dijo una esponja sedienta frente a un florero lleno de agua en pleno sitio seco. ¿Y sabes qué hizo al final? ¿Eh? No. Exacto, no se la tomó y se murió el pendejo. Y así vamos a quedar por tu culpa solo por lucirte. Tú tranquilo y nervioso Z desesporada, solo síguete cargando esos zombies. El que debería estar nervioso sería yo, pero que va, al menos no soy la Z miedica. Eh, perdón. Carajo, esto no es mota, acabo de vivir una mentira. Tranquilo pana, no tendremos eso pero te puedes fumar bien sabroso en estas espuras, especialmente las de humo Z, si o no carnal. ¿Que yo qué? Ay vamos no te hagas, que ya te olvidaste de la vez que lanzaguisantes te dio un toque. Eso nunca pasó cabrón. Ah no. Ah, sí, ¿cómo sube? ¿Cómo sube? Así es banda, hemos descubierto que el contexto de esta imagen no es tan turbio como pensábamos, solo es lanzaguisantes que se está fumando las esporas de humo Z como si fuera un buen porro. Eso explica por qué tienen ese color morado, si no le dieran tanto al vicio tendrían un amarillo tan vivo como nosotros. Pero si yo ni hago esa pelotudez que dice la Z desesporada. Y mejor cambiemos de tema que luego el dinerito sí que tendrá un amarillo vivo como las Z solares. Está bien, supongo que lanzaguisantes y yo fuimos los únicos. ¿Ya podrías callarte? Ah, ah, ya le paro pues. A huevo papá ya crecí, ahora me dejarás manejar. Con mucho gusto, es más si quieres yo te enseño a manejar. Para acabar igual que tú, no gracias. Lo que acabas de ver no fue un clickbait. Es a partir de este momento que comenzaría la fiebre de las lápidas rápidas. Carajo ya empiezan a salir las demás tumbas, menos mal ya tengo gran parte del jardín cubierto. Cuídalas muy bien que son de nuestros canales, murieron de la forma más honrada posible. Así tú no te apures, ni siquiera tengo el comepiedras así que a sus tumbas se les tratará como en casa. Eh pero que chucha. Banda ya lo dijo, tráiganse a todos los demás inmediatamente. Ya era hora de que lo dijeras, babaján, iniciando operación a lápidas rápidas y rápidas me pican las nalgas. Solía hacer un buen meni, te lo dije Vlad cabrón, todos vamos a acabar como la esponja por lucirte a... Eh, no 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 ustedes tranquilos yo sé exactamente lo que hago. No sabes ni qué tipo de animal es un delfín y esperas que te crea. Esa vez fue porque andaba medio pedo, ahora sí voy más en serio. Y, se aproxima una gran obra de tumbas. Los muertos ya quieren... Pues prepárese para irse otra vez con Chizumac. Verga. Oye tú por qué te volteas miedoso pese fuera de mi reino de la taille, no te van a ir a esa palpavera con Chizumac. Nadie me dice qué hacer con mi muerte. Oh no, es Will Routes. ¿Cómo te atreves a comerte a tu propio hermano? Yo solo sé que tu niacarices ojalá decir una de elección pedazo de lentejo. Yo no sé por qué nunca le darán en un set a la atención que se merece, es muy útil y encima que genera unos buenos calles de risa. Le di unas buenas nalgadas a Babadum. Y esas mismas nalgadas se las va a dar el señor cubiriletero. Vaya nombre, pero ¿quién es el imbécil que los asigna? Eh, pensándolo bien mejor seguiré nalgueando mi almohadita. Eso es, de paso nos ahorra cuerpos por tirar el zombiculero. Era zombicubiletero animal. Eso es lo que dije, no. Hay que darnos prisa con esta mamada que el tiempo vuela. ¿O acaso saben qué otra cosa puede volar? La sandía que en tu cabeza va a aterrizar. Ya nos la pelaron los zombis. Sonquitos solo unas cuantas humosetas más y el nivel será nuestro. Les dije que lo conseguiríamos sin el comepiedras. Solo por si acaso, Sonic no murió. Lo que murió es este meme pendejo XD. A ver flacos, ustedes deciden en dónde pongo la próxima humoseta. Pues aquí viene un culeletero, así que supongo que... Está bien, aquí la pongo. Entonces, ¿para qué preguntas pedazo de pendejo? ¿Pero qué mierda? Joder, las fallas de la Matrix están volviendo a atacar. Pero si acabo de poner humoseta en ese espacio, no me jodas. Tu planta se murió de un tumor cerebral XD. ¿A quién le llamas tumor cerebral, cabrón? Idea derechos fructíferos a reportarte por discriminación, hijo de fruta. No, 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 deténganse. ¿Qué está pasando? Me están quitando la planta. Esto es más útil que los zombies cronados. ¿Aún tienes idea de qué hacer, señor, sin miedo al éxito? No presionen, carajo. Este es un claro momento de karma. ¿Qué problema es que tiene Ana María? Mierda. Esa cosa me da mucha nostalgia. Efectivamente. Gracias a tu amabilidad no será muy fácil limpiarte todo el jardín y entrar a tu casa a cenar. Muajajajajaja. Eres un nato y estúpido, Blanc. ¿Por qué no usaste el comitiedras? Por tu culpa vamos a perderlos y los pendejos. Hasta hipnotizado te burlas de Mika, trae, hijo de puta. A menos que con vamos a perderte reteras a tu equipo. Gua, estos no pararán de meternos las tumbas por la cola. En todo caso espero que no me toque una como las de abajo. Ojalá mis cálculos no me fallen, pero creo que este es el límite de la cantidad de tumbas. Eso es lo que piensas, genio. Tus zonquitos ya no te van a creer. Vamos, semillas, coches. Su madre no tengo toda la noche. Ya no hace falta. La se también y que yo podemos con él. Además hay otro buen que lo necesita más. ¿Quién? Gua, gua, me están majeando el hoyo. Gua, gua, su puta madre. Ya voy a dar mira el rescate. Yo solo quería fumar esa madre. Se aproxima una gran horda de zombies. De esto sí que nunca me voy a olvidar cada noche. Ah, cabrón, espera. ¿Quién dijo eso? Te puedo reemplazar por esta ocasión. Oh, pero ¿por qué hay tantas tumbas que no tienen algo llamado come piedras? No, pero tenemos algo llamado que se hace... Ahora intenta ponerme algo sobre ese cráter, mamón. Te falló el cálculo, baboso. Aún quedamos bastantes de pie directo al frente. Todos hagamos carrera a ver quién llega primero a la casa. ¿Quiénes siguen? Creo que solo quedamos tú y yo, carnal. Me vale madres. Los zonquitos de Mario Bros no podrán con mi supercubeta. Pero sí lo hará y nos echa. Ahora sí, baby, vámonos por unos tacos de asada. ¿Tú invitas? Claro que no, el que no puede comer invita. Antes de que pregunten, no, no es que haya jugado la versión de consola y hackearla para poder entrar a los minijuegos secretos. La razón por la que ahora hay arbustos y demás desmadre panorámico, es gracias al dios de Leonel Ruano, al cual le debo las nalgas ya que fue capaz de modificar la versión de PC para que se viera totalmente panorámica y de forma nativa. Así me ahorro el trabajo de romperme los limones cada vez que edito poniendo encima del video los cortaséspedes y la casa lo más exacto posible. Sumado a que incluso podrás jugar a los minijuegos secretos de manera más sencilla, sin tener que manosear el código y tanta cosa rara. Si quieres descargarte este mod, a continuación te dejo en una tarjeta el video de Leonel donde lo podrás conseguir, solo sigue al pie de la letra el tutorial de este capo, y así tendrás el plantas contra zombies de PC que debía ser en su versión de aniversario. Bueno excepto que este mod está hecho a partir de la primera versión, pero tranquilos, no es necesario eliminar la versión original que ya tengas instalada, puedes tener las dos al mismo tiempo, así que aún podrás tener los logros y el generador de NFTs. Y una vez más, muchas gracias Leonel, te debo un helado. Saludos y se la alaban bebés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!